La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dile a que tu novia me tiró, que eso no da ni rabia, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows, tu partín y el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Yo tal vez que fue, no pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Tú diciendo que éramos a nuestro niño Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano, y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Pues tú corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú, yo sabes lo que quiero, baby Tuya A ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y sale en el caserío Quiero probarte que hacer Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te ve, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escuches Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula Motocool de gasolíga Aquí está todo climatea Con la guay y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te da Creo, baby, me la paso Yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuellados Recuerda 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 Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quiera No, éramos tres en una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Por el corazón Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide La que te dijo que un vacío se llena con otra persona Te miente, es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que hay errores no recritos Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ella siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows De partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, no sé Pero me, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando melado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por un brindo cumplito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me duelen Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Tú diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscando melado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Te lo pico, G Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Quiero baby tuya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salir del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche bebé me trae la torta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te ve, tú eres tonto Yo sé todo lo que tú escuches Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Lo pieno de estas pulas Motopull de gasolíga, pita, todo climatea Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Mangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso Yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escleados Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta para lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shots, de partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedo grande en la bichota Vete fue, lo pesqué muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me duelen Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Tú diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? Lo pesqué muy tragadito Estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Pues tú corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Pimientas, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salir del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escuches Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la motobool de gasolí Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados Adiós El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas He se más cabrón si tú tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas No, 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 no. No me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Ojalá te enamora Por el corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se pide. Gracias por ver el video. No se pide. No se pide. Gracias. No se pide. 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 No eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta los shows Tengo el jardín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no estás, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota ¿Sabes qué fue? No, pues que muy tragadito Me hace buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Esto era la mala suerte Porque ahora las bendiciones me duelen Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, mamá Pero te coge Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A la foto paso por ti arreglándote Hoy no corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Pimientas, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salir del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la motobool de gasolí Capita, todo climatea Con la guay y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia